La prueba que vamos a realizar consiste en utilizar la microscopía de fuerza atómica cuyo objetivo es determinar las cualidades físicas del material, del que sabemos que es un material metálico con brillo y semiduro, además de conducto térmico y eléctrico, con una densidad parecida a la del aluminio. A partir de las pruebas de los demás grupos, conocemos que la muestra se trata de una aliación de aluminio, magnesio y cobalto, y por ello posee propiedades metálicas. Con el microscopio conoceremos también los dominios magnéticos del material. Para realizar la prueba se utiliza una punta de silicio que barre la muestra y realiza una imagen topográfica del material y de sus dominios magnéticos. La punta está formada por un catilever y un sustrato. El microscopio tiene un láser que recoge los movimientos de la punta en un fotodetector. Otro de sus componentes es el escáner, que permite que la punta esté siempre a la misma altura sobre la superficie de la muestra, para medir con precisión. Para poder realizar la experiencia trabajamos en modo de semicontacto, de manera que la muestra al deslizarse no solo crea una imagen de la superficie de la muestra, sino que también puede registrar el magnetismo de los diferentes puntos. ¡Suscríbete al canal! Una vez ajustada la punta se hace una topografía para observar la forma que tiene la superficie. La topografía tiene una escala de 0 a 90 nanómetros. En la imagen resultante observamos que el material tiene rayas, que indican la altura del relieve de la superficie. Las más oscuras indican la altura más baja y las más claras mayor altitud. Se volvió a pasar la punta para que nos muestre los dominios magnéticos del material, unas pequeñas regiones creadas por las fuerzas entre los átomos próximos. En esas regiones, el campo magnético originado por el movimiento de rotación de los electrones está alineado en la misma dirección. La imagen resultante nos muestra unas líneas ordenadas en las que las zonas del mismo color muestran la misma orientación de un dominio magnético. La imagen está de acuerdo con los estados mostrados en la curva de estéresis. Existen dos polaridades que corresponden con los ceros y los unos utilizados para grabar información. Y al tener una estructura ordenada que se repite, deducimos que el material ha sido creado por el hombre. El microscopio electrónico de Ovardia ha confirmado la presencia de dominio y ha detectado magnesio. Además, se han observado dos capas exteriores de níquel y fósforo y la presencia de acromo y cobalto en la capa superficial. La microscopia de análisis con focal ha mostrado que la superficie del material es muy lisa y la gráfica obtenida con el magnetómetro muestra la curva de estéresis típica de los materiales ferromagnéticos y el microscopio de fuerza magnética ha mostrado una estructura ordenada con dos polaridades. Todos los datos indican que el material ha sido fabricado con el objetivo de almacenar información y se puede concluir por su composición, que ha podido formar parte de un disco duro. Gracias por ver el video.